¿Qué tal chicos? Soy yo otra vez, adivinen qué estoy haciendo. No, no estoy jugando con estrategia, estoy esperando a mi duro. ¿Y esa quién es? Mi pirata hermoso, baja que tengo algo que decirte. Está bien ahí bajo. ¿Qué pasó mi niña rata? Ya valiste madres. No, te lo prometo que él es solo mi sobrino. Y ella es solo mi amiga. Y la otra es mi prima, lejana pero mi prima. Es solo una broma pendejo, de que amiguita y prima hablas. Era una bromita. Hasta vale, mira ella es la motherfucker, nos ayudará con el plan contra Muay. ¿La quién? Jajajas, está bien y ya saben qué vamos a hacer. Si vamos a llevarnos a Muaycita, a ver si el perro de Muay va por ella. Hasta que se te ocurrió una buena idea. Por cierto deja de apuntarme con eso motherfucker jajajas. Muay se la come.